Buenos días, Chihuahua, el estado más grande de la república, cuenta con una geografía tapizada de montañas, estepas y tierras áridas con temperaturas extremas, lo que ha configurado una variada gastronomía, aunque poco difundida y conocida. A diferencia de la región mesoamericana más fértil en el norte del país, predominan las zonas desérticas, por lo que la agricultura no se desarrolló como en el centro y sur del país. Esta condición de ciclos agrícolas cortos hizo necesario desarrollar técnicas para preservar y almacenar alimentos. Por ello, los habitantes de la región aprendieron a deshidratar granos, vegetales, frutas y carnes. Este último es un ingrediente indispensable de la tradición culinaria de Chihuahua. Con estos productos se fue desarrollando gradualmente una historia gastronómica específica, en la que también destaca el uso generalizado del trigo, pues sus tierras son bastante aptas para su cultivo. Por ello, desde el establecimiento de las primeras misiones fue común el consumo de pan y junto con este, los chihuahuenses desarrollaron también la cultura de la tortilla de harina, que es otro de los elementos fundamentales de esta cocina regional. Entre los platillos más representativos del estado se encuentran el caldo de oso, elaborado con pescado, chile rojo y verduras, el chile chilaca con queso, la cecina, carne deshidratada y salada que se emplea para diversas preparaciones como la típica machaca con huevo, empanadas de Santa Rita, rellenas con un guiso de lomo de cerdo molido, frito con cebolla, almendras, pasas, especies molidas y azúcar espolvoreada. Debido a que también es un estado con una importante producción ganadera, la carne vacuna juega un destacado papel en la dieta regional, lo mismo en extraordinarios cortes que en preparaciones como caldo de res. En años recientes, la discada se ha convertido en uno de los platillos más típicos de Chihuahua. Consiste en emplear los discos de los arados para preparar comidas en el campo. Dependiendo de la localidad, existen diferentes formas de hacerlo, pero en general es una mezcla de diferentes carnes embutidos, jitomate y cebolla cocinadas dentro de este peculiar utensilio. Dentro de las bebidas sobresale el sotol, que es un destilado de agave, además de tesguino, bebida consumida por las comunidades rarámuris en diferentes celebraciones, a base de maíz fermentado, o pinole, atole hecho con maíz tostado. Los invito a conocer y disfrutar más de esta cocina en nuestra página web www.saborearte.com.mx y seguirme en redes sociales como Saborearte. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.